Una buena y otra mala. La mala es que el Banco de España está sufriendo un ataque. Y la buena es que los atacantes somos nosotros, muchachos. Bravo, bravo con la tercera temporada de La Casa de Papel. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión vamos a hablar de la tercera y más reciente temporada de la serie española La Casa de Papel. Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil. Este video tendrá spoilers a tope, así que si no has visto la tercera temporada de La Casa de Papel y pues la quieres ver, te invito a que primero la veas y luego veas el video de mi opinión para que no te arruines ninguna escena de esta temporada de La Casa de Papel. Debo admitir que yo soy de las personas, bueno, yo fui de las personas que de verdad no quería una tercera parte de La Casa de Papel. No me malinterpreten, a mí la serie me gusta, no la voy a poner como que mis favoritas, pero la serie me gusta, me entretiene. Pero hay algo que a mí no me gustó. Cuando anunciaron la tercera parte yo no estaba completamente convencido porque la segunda parte me pareció un gran final. La segunda temporada no me gustó tanto, pero el final sí me pareció un buen final. Un final feliz, por decir así, aunque con alguno que otro cabo suelto sobre lo que habían hecho cada persona con su dinero, pero al momento de ver la tercera temporada, déjenme decirles y debo admitir lo erróneo que estaba. Porque tremenda temporada, desde ya les digo que para mí la tercera parte me pareció mucho mejor que la segunda parte de La Casa de Papel. Desde los nuevos personajes, desde Palermo, Bogotá, hasta los que ya estaban incluidos en esta banda de los atracadores hacen un excelente papel y creo que los actores se siguen robando el show porque cada uno le pone su estilo a su personaje y nos transmite los problemas que está pasando y ese personaje o también las veces en las que este personaje puede sentir o disfrutar de algún momento. No me quiero decir que solamente en las partes malas se expresen estos actores, sino las partes buenas también nos transmiten a nosotros, los espectadores, lo que el personaje está sintiendo. Debo confesar que a mí la inspectora Murillo esta, que ahora es Lisboa en esta temporada, no me convenció. Ya vi toda la temporada, obviamente, y no me convenció desde el inicio. Yo no sé por qué, pero tenía en mi mente que ella iba a ser una traidora. Tokio lo dice, lo explica muy bien cuando se conoce, cuando se conocen. No, bueno, no cuando se conocen, cuando se vuelven a encontrar estos dos personajes, tanto Tokio como Lisboa. Tokio le dice algo así como que traicionaste a la policía, ahora nos vas a traicionar a nosotros. La verdad es que me quedé pensando y dije, bueno, puede ser una posibilidad. Y toda la temporada, no sé si es por eso de que yo estaba pendiente, la andaba observando a ver si los traicionaba, pero no empaticé con este personaje. Y creo que es de lo más rojito, en mi opinión, de esta tercera parte. Aunque bueno, el final, que ya hablaremos un poco del final, ahí como que se ganó un poquito más mi cariño. En esta tercera parte nos volvemos a encontrar con Berlín. Este personaje tan icónico de la casa de papel, creo yo el segundo mejor personaje después del profesor, que si bien, spoiler total, sí está muerto, señores, todos aquellos que piensan o que pensaban antes del estreno que este personaje había sobrevivido de alguna manera, la verdad, discúlpenme la palabra, bueno, prefiero no decirlo, pero es que no puedes pensar eso si te lo balancearon en la cara. Obviamente Berlín aparece en gran parte de los capítulos, creo que es un personaje regular en esta tercera parte, pero como flashbacks, o sea, como recuerdos del pasado en los que el profesor hablaba con Berlín sobre este nuevo plan del asalto a donde se hace el oro, donde se guarda el oro en España, no recuerdo el nombre, pero aparte con otro personaje que es Palermo, que bueno, Palermo entonces ya lo conocían desde antes de la primera temporada, vaya, desde el primer atraco y no lo vimos en toda la historia hasta esta tercera parte, que bueno, era muy amigo de Berlín o es lo que nos quieren decir a nosotros. Esta temporada usa mucho el efecto de la nostalgia, usa mucho este aspecto que muchas series y muchas películas utilizan para empatizar con el espectador y para que el espectador se le salga una que otra lágrima o que diga, wow, recuerdo cuando vi esta temporada, recuerdo cuando vi esta escena, porque Berlín no está para más que para eso, la verdad. A mí no me engañan con que él hizo el plan, o sea, obviamente él hizo el plan, pero no lo introducen por eso, lo introducen porque la gente, los espectadores, estaban deseando volver a ver a Berlín y yo por eso es que nunca me creí que Berlín estaba vivo. ¿Por qué? Porque para mí la segunda temporada, el final de la segunda temporada, cerraba bien esta historia de Berlín, cerraba bien el arco de Berlín y cuando lo vi en los avances y en los trailers, de volada dije, esto es porque los creadores, los guionistas, quieren complacer a los fans y lo hicieron, claro que lo hicieron, porque Berlín actuó explendido, la verdad es que el personaje me fascina y ahora como flashback, la verdad es que lo hizo bastante bien y en momentos hasta parece que lo tienes ahí en la historia principal y no como un flashback. durante los primeros episodios, durante el primero y la mitad del segundo episodio de esta tercera parte, no estaba muy convencido sobre si la temporada en general me iba a gustar, porque este pequeño tramo del inicio de la temporada apuntaba bastante a que iba a ser una historia un poco más romántica, una historia de menos acción, pero bueno, se fueron encargando en que ya después a mitad de temporada y más adelante ya, pues ya que se hizo el robo y todo eso, pues ya hubo mucho más acción, pero sí debo decir que uno de los puntos que no me gustó de la temporada fue el inicio en donde nos presentan a Tokio y a Ryuk en esa historia de amor, porque no sé, es que a mí la verdad es que la casa de papel me gusta por la acción, me gusta por los balazos, me gusta por el atraco, me gusta por el profesor, me gusta por todo eso y no por una historia de amor. Entonces, cuando la temporada empieza así, sí me dije, wey, espérate, porque a lo mejor no es lo que esperas. Pero bueno, ya a partir del tercer episodio creo que esto se va borrando un poco ya que están adentro de esta fábrica, porque desde los primeros episodios, algo que no habíamos visto en la primera parte y en la segunda también es alguna situación en la que te sintieras en peligro. ¿A qué me refiero? Hay una parte, hay una escena en la que le disparan a Palermo y a este le... se le encajan pedazos de vidrio en los ojos y eso la verdad es que sí representó peligro y eso fue apenas en el episodio 3, siendo que en las temporadas anteriores la muerte de Berlín, la muerte de Oslo, la muerte de Moscú, ocurrieron de mitad de temporada hacia adelante. Cosa que aquí la verdad es que les aplaudo porque tomaron riesgos desde los primeros episodios de la temporada. Todo es color de rosa en esta temporada, es lo que me estás intentando decir Osva. Pues no señores, obviamente no, obviamente veremos, veremos, vimos un montón de escenas del patriarcado y del matriarcado porque no mames, si en la segunda temporada te pareció que había mucho este tema entre Berlín y entre Nairobi, no, no, no. Aquí en esta temporada hacen ver al hombre, a todo hombre de la temporada, salvo Helsinki y uno que otro ahí que pues ya sabemos que es un peluchito, lo hacen ver como un hombre machista que apoya a tope el patriarcado que hace ver a la mujer como que solamente debe de estar en la cocina y no mames, dije güey, le están tirando con todo al hombre, no manches. Y también vemos escenas en las que pues la mujer se defiende, obviamente, no sé, estamos en el siglo XXI donde esto está a tope en todas las películas, en todas las series, de esto ya no me sorprendí tanto porque ya lo habíamos visto en la segunda parte, pero en esta tercera la verdad es que sí me hartó mucho, me hartó demasiado estas escenas en donde el patriarcado y el matriarcado estaban así, paz, 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 no, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, güey, no, no soporto, si tú eres una persona que odia estos temas o que eres muy sensible, no sé, eres uno de estos del patriarcado o eres una de estas del matriarcado, estas escenas te van a hacer saltar de la silla porque no vas a querer, o sea, te vas a enojar con los personajes, déjame decirte, y yo, que a mí me vale madres, o sea, yo respeto y me hago respetar estas escenas no me gustaron, ahora imagínate si tú eres alguna persona que apoya estos movimientos, pues, te vas a alterar todavía más. Pasando ya a la parte final de la temporada, más que nada el último episodio, el último episodio me gustó bastante porque aquí retomo lo que les digo sobre la inspectora Murillo, sobre Lisboa, vamos a decir Lisboa ahora, sobre Lisboa porque aquí es donde en el final decide no entregar al profesor y es donde ya digo yo, bueno, a lo mejor y si estás completamente de este bando y no nos vas a traicionar, no sé, veremos en la cuarta parte porque obviamente va a haber una cuarta parte, este no fue un final, primero nos hacen ver como que matan a Lisboa, yo me la creí totalmente, luego el profesor cuando dice esto ya es una guerra dije wow, ahora sí se va a poner bueno y no, que nos lo dejan para la cuarta parte sí me dejó intrigado la verdad y bueno, al principio sí pensaba que hubieran matado a Lisboa, al final resulta que no la matan, solamente la llevan presa o eso fue para para que el profesor piense que la mataron, fue parte del plan desde el principio como dice por si no lo viste, tremenda referencia, de la otra inspectora de la sierra la nueva inspectora y bueno, también le disparan a Nairobi le brota sangre a Chorros yo creo que va a morir al final no se sabe si muere nos dejan entrever que sí y que no porque no lo confirman pero la sangre está así y ella ya como que se le va un poco la onda pero no lo confirman entonces yo desde ya digo mi teoría de que sí está muerta y si no está muerta va a morir al inicio del capítulo y en la cuarta temporada espero y tengo mucha esperanza de que va a ser una temporada que van a dejar el amorío y los temas amorosos de lado y se van a concentrar totalmente en la acción en los balazos que es lo que la mayoría de los fans de la casa de papel queremos ver así que bueno mi gente espero que les haya gustado este video espero ya hayan visto la casa de papel si vieron este video porque si no se acaban de comer los spoilers más importantes de esta tercera parte y bueno no sé no estaba seguro si hacer este video no sé tampoco cuando lo esté subiendo debo decir que la casa de papel la tercera parte se estrenó a la una de la mañana en Sinaloa y la acabé a las siete de la mañana no dormí nada pero esto lo estoy grabando un día sábado o sea ya un día después pero no sé si lo estaré subiendo lunes o martes así que bueno déjenme en los comentarios yo creo que para ese entonces cuando salga el video ya la mayoría de la gente habrá visto esta tercera parte así que bueno un saludo a todos la verdad les agradezco el apoyo les agradezco a todos el apoyo que le están dando últimamente al canal y bueno yo soy Don Spoilers también conocido como Osva o bueno al revés pero bueno un like si les gustó el video comenten y nos vemos en la próxima adiós ¿sabes cuál es el verdadero patriarcado? ¿cuál? el que tengo acá colgado pero ¿qué carajo le pasó? son las tres de la mañana anda a lavarnos platos ¡es un saludo! ¡es un saludo! ¡es un saludo! ¡es un saludo!